Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Muglia, soy periodista del diario Olé de Argentina y bueno, hace dos meses tuve la posibilidad de entrevistar a Dominic Torrent para mi canal de YouTube y también para el diario y bueno, pude charlar un poquito más profundamente con él sobre su estilo de juego, sobre su idea futbolística y les quería contar, bueno, ahora Torrent ha sido designado como el sucesor de Jorge Jesús como nuevo entrenador de Flamengo de Brasil y seguramente vamos a ver a un equipo adoptando un juego de posición un ataque más posicional y no tan desestructurado como hemos visto de Flamengo durante la era del entrenador portugués Torrent estuvo 11 años al lado de Guardiola como su ayudante de campo dentro de su staff técnico en el año 2000, fines de 2018 pasó a ser el entrenador del New York City de la Major League Soccer estuvo allí un año hasta fines del 2019 cuando dejó el equipo neoyorquino y se instaló nuevamente en Barcelona a la espera de alguna oferta para seguir trabajando como entrenador principal la premisa primordial de Torrent en sus equipos es un concepto de juego que está muy ligado al juego de posición que es la ocupación racional de los espacios es muy posible que veamos a un Flamengo jugando 4-3-3 que es el sistema de juego, el dibujo táctico que más le gusta a Torrent la idea siempre es que haya un futbolista ubicado en un determinado espacio, en un determinado lugar a la hora de atacar para hacer más ancho el ataque, más amplio y que también pueda ser más profundo veremos el gran desafío de Torrent no solamente es seguir con los títulos que ha logrado Jesús que ha dejado la vara muy alta, sino también darle otro estilo futbolístico y quizá otro vuelo en lo que tiene que ver con el juego a este Flamengo que ha ganado con el entrenador portugués 4 títulos y que ahora se prepara para una nueva etapa esto fue para Max La Voz Deportes un abrazo para todos